¡Aquí la vi por la calle! Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que no se siente En esta triste soledad Ayer le voy a pasar Del brazo de su amor Mejor me iré a llorar Porque no me supo amar Ayer le voy a pasar Del brazo de su amor Mejor me iré a llorar Porque no me supo amar Ayer la vi por la calle Del brazo de su pareja Sentí ganas de abrazarla Decirle vuelve conmigo Pero vi que ella lo ama A mí no más me engañaba De veras que no se siente En esta triste soledad En esta triste soledad Decirle vuelve conmigo Decirle vuelve conmigo Decirle vuelve conmigo